Desde que Daniel Ortega asumió el poder en 2007, el periodismo nicaragüense se ha enfrentado a un ambiente hostil, caracterizado por la concentración en la propiedad de los medios de comunicación, la censura, el hostigamiento a periodistas y medios independientes, el secretismo y también agresiones. Y para conversar sobre la situación de la libertad de prensa en este Día del Periodista, nos acompañan en el estudio Marta Vásquez, periodista de la prensa, y Christopher Mendoza del programa Radial Oda Local. Muchas gracias Marta, muchas gracias Christopher, feliz Día del Periodista. Gracias, igualmente, buenas noches. Marta, antes de comenzar el programa estábamos hablando de toda tu experiencia haciendo cobertura dentro del sistema judicial de Nicaragua, la Corte Suprema y los Juzgados, más adelante vamos a hablar del acoso y que estás enfrentado por la cobertura en estos medios. Pero me gustaría saber, de hecho una pregunta que la hace hoy la prensa y nos la estamos haciendo todos, ¿hay algo que celebrar en Nicaragua el Día Nacional del Periodista? Pues la verdad que por seguir ejerciendo nuestra labor, aunque sea con lo poco que conseguimos, con lo poco que estamos, creo que sí podríamos celebrar esa parte que seguimos, seguimos haciéndolo a pesar de que tenemos un montón de obstáculos, lo seguimos haciendo. Y yo creo que hay que valorar ese esfuerzo que hacemos nosotros por conseguir cada día información, porque la verdad que es un reto diario. Entonces no podemos dejar de ser positivos, de decir que no hay que celebrar, no, no es cierto. Si a diario conseguimos un poco de información y mantenemos informada a la población, pues yo creo que eso hay que celebrarlo y que sea positivo. Bueno, definitivamente, de hecho nosotros celebramos, celebramos, hay que celebrar. Existe mucho periodismo valiente, pese a todas las dificultades que se han mencionado, tantas trabas que desde 2007 tenemos, toda una política que anda por el tema de ocultar información, por cerrarnos las puertas a los espacios públicos, a periodistas, a información que debería de conocer la ciudadanía. Pero el periodismo independiente se ha saltado la cerca, como decimos en el buen nicaragüense. Por eso te digo que hay que celebrar, porque el periodismo sigue siendo valiente, sigue siendo osado, sigue inventándose nuevas formas de cómo obtener la información, pese a todo ese muro que ha puesto este gobierno, que ha cerrado las puertas para que la ciudadanía pueda obtener información. Desde el 2007, como menciona Christopher, Marta, cuando el presidente Ortega asumió el poder y su esposa en ese tiempo, solo primera dama, ahora vicepresidenta de la República, Rosario Murillo, hizo público aquel famoso documento que era la estrategia de comunicación del gobierno, ella decía que esa estrategia era para que se produjera información incontaminada, es decir, solo las cosas que al gobierno le interesaba que se publicaran. A veces no sabemos si la información que ella da a través de los medios de comunicación oficiales al mediodía también es una información real. ¿Cómo ha afectado a la labor del periodista, al periodismo, al contenido del periodismo, esa cerración oficial del gobierno que comenzó en 2007? Pues, creo que ha venido afectando de forma gradual. Pues, hablo por todos mis colegas en la prensa, poco a poco se fueron cerrando las puertas de no invitarnos a las actividades oficiales, a negarnos las entrevistas, a negarnos los datos que solicitamos a través de prensa, y poco a poco ha venido creciendo la falta de información hasta llegar a la hostilidad contra el periodista. Hemos buscado formas de nivelar o hacer el contrapeso en las informaciones que publicamos, entonces se nos ha dificultado más, pues, la... ejercer. Christopher, un punto importante aquí que todos los periodistas celebramos fue la aprobación de la Ley de Acceso a la Información Pública. Se creía un gran avance para el ejercicio del periodismo, para solicitar información, para exigir información a las instituciones públicas. Ustedes en Onda Local usan esta ley, esta ley está funcionando, ¿cuál es la respuesta de las instituciones del Estado cuando ustedes preguntan por información? Bueno, de hecho, la Ley de Acceso a la Información Pública es un instrumento que, en teoría, nos hace la vida agradable a todas las y los nicaragüenses, no solamente al periodismo nacional. La ciudadanía puede acceder a información pública según la ley, tiene que pasar una serie de procedimientos. Sin embargo, vemos una actitud de distintas instituciones nacionales del Estado nicaragüense que no cumplen, después de que la gente ha cumplido con esta solicitud de información de distintas formas, de manera oral, de manera escrita, de manera, por correo electrónico, como lo establece la ley, pero insisten en no brindar esa información. En Onda Local ha sido como una herramienta muy importante, porque aunque no nos facilitan esa información, nos ha servido para evidenciar cuál es la actitud que tiene este gobierno de no brindar información a la ciudadanía, de mantener a la ciudadanía desinformada, porque eso es lo que apuestan. Se nos ha hecho un poco complicado poder obtener, pero nosotros vamos documentando, por ejemplo, cartas de solicitud, no solamente a instituciones públicas, sino también a instituciones como empresas mineras, por ejemplo, información que deberíamos de conocer todas las y los nicaragüenses, y no podemos acceder a esa información, y eso nos ha servido para sustentar en nuestros trabajos de que hay una actitud hostil de parte del gobierno a no presentar información que es necesaria, que toda la gente maneje para que puedan incidir en los cambios locales, en los cambios en sus comunidades, para que tengan la suficiente información de poder ir a exigir para poder participar de los cabildos y tener suficiente información para poder participar del desarrollo de sus comunidades. Marta, en tu caso, ¿cómo has hecho? Tenemos este panorama difícil, no se cumple con la ley de acceso a la información pública, no te permiten entrar a conferencias de prensa, los funcionarios del Estado no dan entrevistas, no contestan las llamadas de los periodistas, sin embargo, vos cumplís con una labor importante, que es informar a la población a través de la cobertura que haces en la prensa de los juzgados y también de la Corte Suprema de Justicia, con datos, con información importante, has hecho publicaciones que tienen que ver con abusos de poder y abusos también del patrimonio del Estado en el caso del sistema judicial. ¿Cómo has hecho? ¿Cómo haces tu trabajo? ¿Cómo logras conseguir esa información? La ley de acceso a la información, lamentablemente, como todas las leyes en Nicaragua, quedan en papel. Esta ley dice que cada institución debe formar una oficina, que vos haces tu solicitud, pues la verdad que llegan hasta ahí nada más a solicitudes que después no tenés respuesta. Igual, aunque mandes correos a relaciones públicas, porque se manejan así dos, una oficina, dice, de acceso a la información y otra oficina de relaciones públicas, vos mandás a ambas y igual no te resuelven, no te contestan. Ahora, la fuente judicial es primordial estar en las audiencias orales y públicas, como manda la ley. Y, pues, cuando no tenés acceso a esta, tenés acceso a sentencias. Tenés acceso a sentencias y te las ingeniás para obtener los datos de otra forma. Porque los canales que te dice la ley que tenés para obtenerlas no funcionan. Entonces tenés que optar a otra forma para obtenerlas y tenés que saber esas fuentes, las fuentes que tenés, pues son fuentes fidedignas, son fuentes también que debes de proteger, porque en la actualidad hasta si te ven hablando con alguien, por ejemplo, a mí me persiguen, me hacen fotos, me hacen videos, para ver con quién hablo. Bueno, eso que estás mencionando es importante porque desde hace unos días has denunciado a través de tu cobertura en la prensa el acoso al que has sido sometida en tu cobertura en los juzgados de Managua y también el hecho de que el encargado de relaciones públicas, Lario, ya prácticamente ni te deja entrar a los juzgados, a la Corte Suprema de Justicia. Pareciera que estos funcionarios no se dan cuenta que en realidad tenés un derecho y que la población también tiene derecho a estar informada. Sí, mira, desde el 2013. Desde el 2013 fue la primera vez que me sacaron junto al fotógrafo Manuel Esquivel. Que fue una... Y fue una... Me sacaron del juzgado. Sí, fue un desalojo violento, porque a Esquivel prácticamente lo cargaron para sacarnos fuera. Esto fue en 2013, como en mayo del 2013. Luego, ese mismo, en noviembre de ese mismo año, ando haciendo un reportaje con el fotógrafo Uriel Molina sobre propiedades incautadas al narcotráfico y el destino que le dan las instituciones del Estado. Y esa vez me retuvieron dos horas en el Distrito 5 de la Policía. Esa vez también fue violento porque me arrebataron los celulares, la cámara, nos quitaron el carnet de prensa con violencia y nos querían subir a la patrulla de policía. Pues yo me opuse porque yo le dije que no era ninguna delincuente. Y permanecí en el vehículo que andaba y así nos trasladaron al Distrito 5. Luego de eso fue en el 2017. Nuevamente, a través de prensa, la Corte Suprema de Justicia mandó a cerrarme las puertas, es decir, no me dejaron entrar, bajaron orientación, que no podía entrar a ninguna de las dependencias del Poder Judicial. Estamos hablando de juzgados laborales, tribunales de apelaciones, defensoría pública, todo lo que depende, medicina legal, Corte Suprema. Esto fue en el 2017. Luego de eso, solo me dejaron ingresar por conversaciones con los magistrados a los juzgados. Luego de este año, nuevamente, en febrero, empezó, después de unas publicaciones, entonces otra vez se me bajó a la orientación de que yo no tenía acceso. Lo que publicaste en la prensa que decían los guardas de seguridad del complejo era nos orientaron que no podés ingresar a los juzgados hasta nuevo aviso y que cualquier cosa te dije al doctor Roberto Larios, jefe de Relaciones Públicas. Es decir, Roberto Larios, en lugar de hacer el trabajo, de permitirle a los periodistas hacer su trabajo, de que accedan a la información, lo que está haciendo es un carcelero prácticamente. Exactamente, es el que impide, ¿no? Perdón, este, porque siempre te dicen las orientaciones que nos bajaron, pero nunca dicen quién bajó la orientación. Yo creo que estamos frente con el relato de Marta, estamos frente a una actitud que han asumido estas instituciones de escogencia de quiénes son los que pueden entrar y quiénes no. Y es ahí en donde me llama la atención hoy, por ejemplo, muchos medios de comunicación afines al gobierno, cercanos al partido de gobierno, celebran en el día del periodismo hoy, como que el periodismo se tratara de hacer relaciones públicas. Y lo que está ocurriendo es que se le está teniendo temor a los periodistas que realmente están haciendo las preguntas incómodas. Y esa es la parte en donde entra la escogencia. Si Marta está insistiendo con un tema, haciendo las preguntas incómodas, yendo tras lo que no se quiere contar, porque eso es lo que la ciudadanía necesita saber, ese espacio no se te va a dar. Al menos esa es la actitud que hemos visto en estos años. Lo que hay es nada más espacio para que la primera dama o ahora vicepresidenta, ¿verdad? lo que ha diseñado es un espacio en donde ella puede hablar a mediodía, en donde ella puede mencionar lo que se le da la gana, igual que lo hace el presidente, pero en donde nadie cuestione absolutamente nada. Sus mismos periodistas, inclusive los que aparecieron el día de hoy, varios de los periodistas que aparecieron el día de hoy con una orden ahí en la Asamblea Nacional que son condecorados con la orden de Rigoberto Cabezas por ejemplo, ninguno de ellos ha logrado sacarle una sola entrevista ni al presidente ni a la vicepresidenta, así que no entiendo, al menos varios periodistas hemos reflexionado sobre esto, cuál es el verdadero rol del periodista, no era hacer preguntas, era hacer las preguntas incómodas, pero esta parte se está quedando a un lado. Tal vez porque eso no es periodismo y es más propaganda. Christopher, ustedes han pasado, estuvieron el año pasado un año también difícil, se les canceló el programa en radio La Primerísima y luego tuvieron que buscar otras opciones para poder transmitir o andalocarlo, lo están haciendo a través de la frecuencia de Radio Universidad, ¿a qué se debió específicamente esa decisión de Radio La Primerísima de sacarlos de su frecuencia? Recuerdo que ya casi llevamos un año, un año ya casi fuera de Radio La Primerísima, en realidad lo único que obtuvimos fue una carta en donde decían que ya no íbamos a hacer el programa, no nos explicaron razones, hasta el momento el director de Radio La Primerísima no lo hemos visto, pues no nos explicó de qué se trataba, sin embargo Onda Local es un programa que ya trascendió el tema de la radio porque ahora nos hemos metido al tema de lo digital, a tener nuestro propio portal web, nuestro sistema de redes sociales, pero seguimos con el programa radial y se ha caracterizado en todos estos años, desde el año 2000, a cuestionar al poder. Hemos cuestionado el poder, no importa si era Arnoldo Alemán, no importa si era Enrique Bolaños o López Ortega, Onda Local ha cuestionado cada uno de los procedimientos que no se llevan a cabo como lo dice la ley y nosotros y la ciudadanía, mucha gente que nos ha hecho dar a conocer su punto de vista sobre este tema, nosotros asumimos de que se debe a este rol que hemos desempeñado de tratar de representar el interés ciudadano con la información que nosotros presentamos. Ustedes presentan amplios reportajes relacionados a problemas locales, principalmente han hecho una gran cobertura en lo que tiene que ver con abusos en el tema ambiental, son periodistas que están viajando al interior del país constantemente, ¿cuál es la situación que conocen ustedes de la situación de los periodistas que trabajan en radios locales? Sí, Onda Local pues se ha caracterizado esto, esto es el porqué de Onda Local realmente Managua no es Nicaragua, ese es como un lema que nosotros lo hemos asumido con mucha seriedad en Onda Local y esto nos ha llevado también a establecer una serie de contactos y redes de contactos con periodistas locales que la tienen muy difícil, la tienen muy difícil porque es en esos lugares en donde no hay mucha información, en donde la ciudadanía quizás es un poco más pasiva en algunos puntos de este país y ocurren cosas como la que ocurrió con Pedro Altamirano, el periodista de allá de León que cualquier comerciante por ejemplo puede denunciarlo por injurias y calumnias pese a que él esté haciendo su trabajo de manera adecuada y son sujetos de esto, de este tipo de abuso, de señalarles, de tratar de coartarles. Estuvo en este programa pero es interesante más porque ya que está Marta aquí que cubre el área judicial, una jueza a él le impidió hablar de su caso, dar declaraciones, tuvo que venir al CENIT en Managua y su alegato lo tuvo que leer un abogado de CENIT porque él tenía una prohibición de no hablar, estamos hablando de una violación a la libertad de expresión total. Sí, eso no tenía razón de ser, o sea, no tiene fundamento legal una juez de decirte o ordenarte de que no vayas a hablar, eso no es más, yo ni siquiera la registro entre las medidas cautelares, ¿verdad? Entonces, la verdad que yo también me quedé sorprendida cómo le van a negar el derecho a hablar, no es cierto, eso no está entre las medidas cautelares y recuerdo que en ese momento yo tuiteé de que el periodista no había cometido ninguna falta, ninguna injuria, ninguna calumnia, menos un delito, pues, porque él lo que hizo fue publicar, si no mal recuerdo, una denuncia, ¿no? hizo una nota informativa relacionada a un caso que tenía que ver con un problema laboral de este empresario en León y gente que lo estaba demandando, entonces publicó la información y el empresario lo acusó de injurias y calumnas, precisamente. Exactamente, entonces él no había hecho ninguna injuria, ninguna calumnia, yo por eso dije, cualquier juez, ¿verdad?, va a fallar en contra, no va a admitir una acusación como esta, pues, sin fundamentos legales. Y si no recuerdo mal, disculpame, se le quería imponer una multa de 80 mil córdobas a este periodista que trabaja en una radio local en León, la pregunta es, ¿crees que este tipo de hostigamiento de parte de, en este caso, el sistema judicial de Nicaragua puede hacer o está haciendo que los periodistas nos autocensuremos? Efectivamente, más cuando no encontrar de parte del mismo gremio periodístico el apoyo que realmente debería de darle. Y hay mucha, mira, y ese es uno de los puntos que sería bueno que los periodistas como interioricemos, realmente el gremio está unido en ese sentido porque hay mucha gente que apoyó a Pedro, pero en algún momento él se sintió bastante, se sintió solo, decía, y es por eso que a él le costó, por ejemplo, denunciarlo públicamente porque se sentía amenazado, se sentía, se sentía solo, en algún momento seguramente cruzaría por su mente el hecho de que podría perder hasta su trabajo y esos son algunos de los aspectos que viven los periodistas y todavía principalmente en los lugares, en los municipios. y eso me lleva a que abordemos un tema que se convierte importante dentro de lo que es el periodismo. ¿Qué papel juega entonces el colegio de periodistas? ¿Vos te sentirías representada por esta institución? ¿Te sentirías de alguna manera segura si formaras parte de ella? No sé si formas parte del colegio, pero ¿qué estás jugando? ¿Qué rol está jugando en el colegio de periodistas? Sí, mira, no soy miembro de ninguno, de ninguno de los dos, pero igual yo siento como decía que hay una apatía, o sea, no hay un apoyo como entre el gremio, creo que hay una división así como que bueno, si yo estoy bien, entonces mejor ni me meto para que no me vaya mal. O sea, si a vos te está yendo mal, ahí vos arreglatela, pero si yo, es más, si yo te hablo, si solamente te digo que te apoyo, me puede ir mal a mí, entonces mejor ni te digo nada y hago como que no veo lo que te está pasando. Creo que se siente un poco eso en el gremio y otra cosa es como, a ver, si a mí una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces me han sacado, a veces como dicen, ay, bueno, pero sí, ya sabemos de que no nos, de que, o sea, no es noticia que te saquen, no es noticia, no es novedoso de que no nos dejen entrar, como que, no lo sigamos denunciando, no, no es cierto. Entonces, sí se percibe algo así dentro del gremio, es importante seguir denunciando que a un periodista no le permiten entrar a un edificio público, no le permiten hacer una cobertura, no le permiten hacer lo básico del periodismo que es preguntar. Sí, las veces que te saquen, las veces que te lo nieguen, yo creo que todas esas veces hay que denunciarlo. Así. Sin embargo, como decías, el tema de la autocensura, esto nos lleva a la autocensura, en realidad, este, muchos de los periodistas que estamos metidos en todos estos temas, andamos buscando información, en algún momento hemos sentido esa amenaza, y esto quizás a algunas personas que se sienten más desprotegidas, porque, porque, inclusive allá, allá en los municipios, son los mismos periodistas quienes tienen que buscar su propio salario, la empresa privada no apoya, o sea, nadie está interesado en apoyar al periodismo de calidad, este, y se sienten solos, pues entonces, lo mejor que se inventan es no preguntar, y esto es autocensura, es no preguntar o no decir la información que tienen para no meterse a problemas, pues, y de esa manera. al resto de la sociedad que no puede acceder a información para tomar sus propias decisiones. Exactamente. Christopher, otro tema, mencionabas Twitter, Marta, pero otro tema, además de todo este acoso, el hostigamiento, el secretismo, del duopolio de los medios de comunicación, hay un contexto más general en el que estamos pasando los periodistas que tiene que ver con las llamadas noticias falsas o lo conocido ahora como hechos alternativos. Hechos alternativos son, por ejemplo, toda la información que el gobierno da a través de sus medios oficiales y que no tiene ningún tipo de contraste o cuando ocultan la realidad o ni siquiera mencionan casos como lo que sucedió, por ejemplo, con este joven Juan Rafael Lanzas que con una golpiza policial terminó inválido. ¿Cómo se hace frente en Nicaragua desde el periodismo a estos hechos alternativos y no ficticias falsas? Yo creo que el periodismo tiene que pasar por un proceso de ordenamiento. A veces creo que se trabaja mucho la zumba marumba. Ocurre de esta manera en muchas redacciones, en muchas salas de redacción que son a veces muy improvisadas. No hay una planificación, no hay todo un procedimiento de seguimiento a los temas y de todos los mecanismos de corroboración de información. Y yo creo que ese es el proceso que se debe vivir como una actualización, ¿sabes? Un más, trabajar en la profesionalización del periodismo y tomar en cuenta todas estas nuevas formas de verificación de los datos, de la información que se presenta. No podemos, por ganas de publicar la primera noticia o la primicia que es como un lingote de oro para muchos periodistas y para el periodismo en general, pero creo que lo que se debería de priorizar es que la información que se publica sea real, que esté debidamente contrastada, que esté debidamente verificada y esa es una, la paciencia, la paciencia en el periodismo para no equivocarnos. Eso va a ser como un elemento clave. No desesperarnos por el tema de la primicia porque si bien pues en esta situación de competencia de que queremos salir adelante pues en el periodismo si bien es válido esto, no puede ser prioridad ante el tema de lo que publicamos pues es una cosa real. Yo creo que hay que ser cauteloso y prevenir. Yo creo que siempre tenemos que guardar la rigurosidad de la información que vamos a publicar, verificar datos que existan porque ahora es una gran lluvia, fuentes de información, las redes sociales, que hay páginas que están publicando hechos de corrupción, que el otro una denuncia, que hace una denuncia pública a través de Facebook, pero no, yo creo que debemos, aunque tengamos todo ese cúmulo de información, debemos ser cautelosos, debemos ser rigurosos, debemos contrastar, debemos analizar antes, previo a cualquier publicación, porque estamos sujetos también a ser demandados. Es importante lo que decís porque también estamos pasando por un momento en que la información se ha convertido en lo que sale de Twitter, es decir, hay cientos de periodistas en todo el mundo que están pegados a las 3 de la mañana cuando el presidente Donald Trump empieza con su serie de tweets relacionados a la realidad internacional, la realidad de los Estados Unidos como el OV, ¿crees que eso se ha convertido en un problema importante para los medios de comunicación? Es decir, periodistas que están pendientes de lo que vaya a decir un funcionario a través de Twitter. Mira, creo que es importante por lo instantáneo de la información, también debes de elegir muy bien a quiénes seguir y qué informaciones vos vas a dar de tweet. A ver, porque también es parte de, a ver, sos un periodista serio, ¿verdad? Has forjado o te has formado y debes de cuidar, ¿no? Esa imagen y cumplir con la sociedad porque sobre todo nosotros tenemos un compromiso social. Entonces, tener cuidado a quién seguimos, a quién damos retweets, porque sí es importante que te des cuenta al instante de lo que está pasando. en el país y en todo el mundo. Pero, tenés que también tener tu momento de análisis, ¿verdad? Para no caer en situaciones que nos vaya a traer perjuicio. Nos queda poco tiempo, Christopher, pero, ¿cuál dirías vos que es el compromiso de los periodistas en este día de los periodistas en un contexto tan difícil como el que hemos analizado hoy? Yo creo que el compromiso es el que se había planteado una teoría sobre el quehacer periodístico desde un principio que lo hacía, como decía Gabriel García, el trabajo más lindo de este mundo, ¿verdad? Como es el periodismo, es tomar en cuenta lo que opina la ciudadanía, es hacer nuestro trabajo priorizando a la ciudadanía, haciendo ese contacto entre la ciudadanía y el poder. pero más bien nosotros servimos como fiscalizadores, fiscalizadores del poder y nosotros a quienes le servimos es a la ciudadanía, estamos para colaborar, en nuestra colaboración como periodistas es construir una sociedad en base a lo que la ciudadanía debe presentarles, pero nunca podemos nosotros ser los defensores del poder, de los intereses del poder o de la élite, eso sería una gran equivocación del periodismo. Muchas gracias, Christopher, muchas gracias, Marta por estar con nosotros aquí en el programa. Nuevamente, a todos los colegas que ejercen esta profesión con pasión, honestidad y compromiso, les deseamos un feliz día del periodista. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.